Una tarde de pesca aquí con mis compañeros Ramón, Richard, allá al frente y el gran Julián Juliáncito, pescador calidad, vean como llevan ya hace tarde, dicen que lo van a llenar hoy, vamos a ver Tengo a mi compañero Coquillo allá Otros compañeros aquí, que están aquí en el punto del pargo Véanlo como los pegan allá Este es el arbolito Aquel que está al frente lo pueden apreciar Se llama el arbolito, se llama el árbol de Jesús porque cuando la marea está alta, él queda dentro del mar Es una playa muy bonita para visitarla también Richard, ahí saludamos la cámara, Richard Un saludo a toda la gente, esto va directo a Youtube, al viajero a Argentina Y a todos los compañeros que están pescando al lado de nosotros México, Estados Unidos, la Unión Americana A toda la gente de Estados Unidos, pura vida a Costa Rica Eso, qué bueno Aquella que pueden apreciar al fondo de la Isla Tortuga La Unión Americana Zona 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 ¡Gracias!